I was born by a river In a little tent Oh, and just like the river I've been running Ever since It's been a long, long time coming But I know Diles que hay Si Baris es tuyo La costa basta Mayest y ley Oye, no pretendas que me calle Cuando decir lo que pienso Me sienta bien, haz lo mismo Olvida los prejuicios, conoce por tu cuenta Y duda del que chismorrea Si lo hace, ¿qué dirá cuando seas tú el prota de, de, de Otra historia? Mantén eso en tu memoria Nada será como antes No esperes nada de nadie Todo será diferente a lo que pienses Sigue hacia adelante Levanta la vista del suelo Mírate al espejo Sonríe Eres tú la razón de peso Del quiero y puedo Olvida los problemas Respira hondo Contempla el cielo Al imaginar tus sueños Haz lo que debas Conviértelos en realidad Y busca siempre tener objetivos Cruzar la meta Esfuérzate Y consigue lo que quieras Sin prometer Sin poner tu ser en venta Así que piensa Y ten paciencia La copa de la vida Tómalo a despacio Saboreala Vívela Ya tú sabes que son dos días de tregua Así cambiamos muchos Algunos se dejan elevar Por donde el viento sopla Olvidando Que pa' coger carrerillas Se empieza como siempre Desde el suelo Oye 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 No pretendas que me calle Cuando decir lo que pienso Me sienta bien Haz lo mismo Olvida los prejuicios Conoce por tu cuenta Oye Oye No pretendas que me calle Cuando decir lo que pienso Me sienta bien Haz lo mismo Olvida los prejuicios No pretendas que me calle No pretendas que me calle Cuando decir lo que pienso Me sienta bien Haz lo mismo Olvida los prejuicios No pretendas que me calle No pretendas que me calle Cuando decir lo que pienso Me sienta bien Es el que hay La costa basta La justi lady Si va a dice estudio Olvida los prejuicios Me sienta bien Decir lo que pienso Hazlo Haz lo mismo No pretendas